Creepshow 3 Muy pocas ocasiones es mejor, casi siempre es peor Y la tercera es una mierda pestosa Así que la regla de las tecnologías dicta que esta es una mierda pestosa Y pues definitivamente vive en la sombra de las otras dos Así que la recomiendo o no, pues claro que la recomiendo Sobre todo la recomiendo si ya viste Creepshow 1 y 2 Si no, Creepshow 3 te la puedes, puedes no verla Aunque esta ya es una película bastante más vieja que la trilogía original Pues es del 2006 Dura una hora 44 Y esta catalogada como Horror Thriller La verdad es que no siempre se cumple Pero la mayoría de trilogías La primera es la mejor En este caso es cierto La segunda es más de lo mismo En este caso es lo mismo Con algunas excepciones es mejor la segunda como en Terminator 2 Y la tercera es total y completamente basura Y en este caso se cumple Aunque obviamente que si ya has visto Creepshow Creepshow 2 Pues ver Creepshow 3 es ver un poco más de lo mismo Pero de una forma chafa Las animaciones del principio y del final Porque este no tiene una historia en medio que lo entrelace todo Porque la historia está contada de una forma diferente Deja mucho que desear esa animación Esa animación Flash un asco La recomiendo o no La recomiendo solo y exclusivamente Si ya viste Creepshow 1 y 2 Y si sos de esas personas que les gusta Completar una trilogía y verla Toda por completo Si no, no la veas No vale la pena Así que ahora vamos con el spoiler Pues esta cuenta varias historias Obviamente Igual que la película anterior Le pasa Esto de contar varias historias Según eso la película Es como The Twilight Zone Dimensiones Conocida O Como la película Heavy Metal Que Todas las historias se suponen que tienen algo entrelazadas entre ellas Pero en este caso es Algo diferente O sea El concepto no está mal Pero las historias Y como están contadas Se siente Bastante chafa En algunas oportunidades Por ejemplo La primera historia es de una niña Que De dinero Caquera Fufurufa digamos Que va caminando por la calle Hablando por su celular En el 2006 Pues con celular Hace 10 años Es como Bueno Tenía dinero esa niña Usaba uniforme Eso significa que pues Era una niña De dinero Porque en Estados Unidos Solo las personas de dinero Pagan colegios Donde llevan uniformes Los niños Así que Un adolescente Que quería ir al centro comercial Llega a su casa Su hermano se burla de ella La abuela le dice Que cuidado Que calma La mamá No sé qué El papá está con un control remoto Y resulta que El papá Cuando activa el control remoto Cambia la dimensión Y A ella se le deforma la mano Así Se le hace un asco Una mierda Y sus papás son negros O sea Toda su familia cambia Luego Vuelve a cambiar El papá negro Cambia de dimensión Y se le hace mierda La pierna Y entonces Vuelve a su casa Y ve que sus papás Hablan español Latino Es bien Raro digamos Entonces empieza bien Resulta que A este Profesor Se le perdió Su control remoto Y estaba buscándolo Entonces Convierte a la niña En un conejito La niña se mete A la casa del profesor Tratando de buscar ayuda Un repartidor Llega Le da un pastel La chava esta Se empieza a comer el pastel Así con la mano Y le No le importa nada Y el profesor La convierte en conejo Al final Bueno La segunda historia Es un poco más oscura Y ya tiene un tinte Como más Science fiction Tiene un tinte Más dimensión desconocida Y es buena esa historia Esa historia me gustó bastante Es un tipo Pues no cobarde Pero Obviamente no te le vas a poner Al brinco A un marero O algo así O un drug dealer Este chico Vive en un edificio Y un barrio Bastante feo Y pura verga Entonces Pues obviamente Quiere evitar problemas Y no se meten En los problemas De las putas Y solo las ve Y las saluda Y a veces Les hacen ojitos Porque pues Tal vez alguna de ellas Le gusta Él está en su casa Se le chinga La televisión Entonces prende el radio Se le chinga el radio Entonces sale a la calle A comprar un radio Compra el radio Y este radio Le tiene voces locas Y le dice Que hacer Que no hacer Y lo va guiando Por un montón de cosas Hasta que al fin Le roba un montón de dinero Se fuga con una puta Y la puta lo traiciona Y lo mata Ella se quiere quedar Con el dinero Después Pues el pimp De la puta Mata a la puta Y se queda Con el dinero Y el pimp Tenía un radio También De esos que hablaban Locamente Esa historia me gusta Luego Regresamos a este A este barrio Bueno El detective De esta historia Era el papá Original De la niña Que convierten En conejo Ese es el Como El actor Es el mismo El papá O sea Es como La continuidad Después de eso Vemos otra historia Que sería La tercera historia Que es de un doctor Un doctor Bastante Hijo de puta En este mismo barrio Que es así Todo descuidado Se roban las pastillas Para drogarse Con sus amigos Y empieza a ser así Muy Muy Pura verga Y crapulento Pero creo que Perde el orden Eh No, no, no Cuando este dude Mata a la Cuando lo matan Y todo Como que regresan Al barrio Y Vemos la historia De una puta Que está bien Está bonita Es una rubia alta Sale obviamente El edificio Así Le va a un vecindario Más bonito Y ese vecindario Más bonito Es donde Es la primera historia De la chica Que convierten En conejo Y donde vive El profesor De hecho Es en frente De la casa El profesor Y esta Esta chica Pues está caí Como un dude Este dude Al final de la historia Se sabe que Él había sido Un asesino Y había matado A La familia Que vive en esta casa Ella Es como asesina Y quiere matar Al Al dude Que se va a coger Pero Le mete el cuchillo Y todo Y el dude Se convierte en un monstruo Y Le hace mierda Luego La historia Que sigue Es en la casa En frente Donde está el profesor Que perdió el control remoto Que volvió A la chica Conejito Y es que resulta que él Se va a casar Y va Invitó A sus dos mejores Alumnos Que pues son sus amigos Unos nerdillos Ahí Les presenta a su novia Que es la novia perfecta Que no sé qué Entonces ellos creen Que ella es una robota Entonces llegan Y la cuchillan por la espalda Y la destazan Y se quedan todos maravillados Oh por Dios Mira el cerebro Es que el profesor Lo hizo idéntico Un cerebro humano Oh por Dios Mira la pierna Es que es perfecta Como que si fuera humana Sí que no sé O sea es una historia Bastante estúpida Y pura verga Entonces la película Empieza bien Me gustó mucho La historia del radio Del dude este Después la de la puta Más o menos Después esta El profesor es una mierda Porque el profesor es una mierda El personaje El profesor La pesta de verdad No me llega No me llega Y después esta la historia Del doctor crapulento Que es una mierda Que poco a poco Se empieza a perder Pues en esto Y ahí es en el final Prácticamente Donde vemos que ya Muchos de los personajes Se conocen y todo Así que ¿Cuánto le voy a dar yo A esta película? En la escala de Raro Cinema Del 1 al 5 VHS Entonces le voy a dar Un 2 2 VHS de 5 Es una película Bastante mediocre Es una película Que creo que solo salió Para DVD O Si creo que solo salió Para DVD Esta ya no salió En el cine Obviamente ya es Tratarse de colgar Del nombre Cripsho Y tratar de vender más Técnicamente la película En cuanto a dirección Está más o menos Las actuaciones Están bien Pero bien Dentro de su formato Es decir que No son espectacular No van a ganar un Oscar Y nada en absoluto Simplemente están bien Efectos especiales Y todo Más o menos La sangre no me gustó En esta película Se ve muy roja Pero está bien Está bien Así que Pues esto fue Cripsho 3 El hijo bastardo Y pues Bueno No olviden darle like Si les gustó este video Suscribirse Buscar Raro Cinema En Facebook Y hagamos una conversación Ahí Y disfrutamos De películas O recomendamos alguna Así que bueno Hasta la próxima Tuna 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 Gracias.